Música Estamos aquí, en casa de Lucia de Mariano, podréis vivir el tiempo suficiente para seguir sirviendo a los pobres mientras os formáis. Así, se irá consolidando esta pequeña compañía que está naciendo. Entonces, seremos religiosas, vestiremos su hábito y hacemos votos. Tendremos nuestro monastere, pasaremos por el canto. ¿Cuándo le hagas el mando de la licitación? No, no, no. Francisco de Sales tampoco lo quiera que viva así. Vosotras por convento tendréis las casas de los pobres, de los enfermos. Vuestro claustro serán las calles, las salas de los hospitales. No quiera, seguro que se les ocultirá algo para evitar este caos. Pocas cosas que darían con los planos de la sociedad que requiere. Está disparado. Ana, siéntate y dejamos continuar. No, un momento. Déjame ir en dos minutos. ¿Qué es el plan? ¿El plan B? Bueno, pero ni dos minutos, ¿eh? Mira, Jesús, hoy no vengo a hablar de mi familia. Mire, mis amigos, hoy estoy alterada. Me he venido tanto en la vida de San Vicente y de Santa Luisa, que no sé qué va a pasar. Tengo por dentro algo que no te deja parar. Como si fuera corto. He intentado decirlo, pero no me entiendo. Por eso, recorra. Tienes que mandarnos otra vez. Sí, a Vicente y a Luisa. Es que la tierra está muy mala. Sé que es difícil, que nunca la has hecho. Pero tú decías que pidieramos ver fe. Que si tuvieramos la fe y un gran año más tarde, podríamos conseguirlo. Tú sabes que cada vez hay más gente que no tiene ni idea de ti. Vas a perder el mundo más sufrido. Y mientras, nosotros somos topazes y racionales. Es verdad que los cristianos están sensibilizados. Aquí tiene a mucha gente que necesitaba, pero, no sé, parece un poco desalizados. No, no son como ellos. Quiero hablar de innovadores. No se diferencian mucho de las otras. Por eso vienen como volver. Tú puedes hacer. Ya lo sé. Que va a mostrar al nivel de la naturaleza. Contrará el nivel del espacio y el tiempo. Ya, y contratarán todo. Pero tú no puedes. Te conozco, ¿eh? ¿No? Soy gente. Intente. ¿Y qué tal si te digo, intente mejor? Y yo, Luisa de María. Gracias. Perdón, pero Luisa de María, sí. Lo siento, señores, pero esto se me está estapando de las manos. No tengo nada más que decir. Pero ¿dónde vas? Tranquil. No te precipites. Debes saber interpretar los mensajes de la convivión. Ya sabes, siempre los pasos por detrás de la convivión. Esas son palabras de esa mente. La misión que nos ha traído aquí no está. Seguro que tú puedes ayudarnos. Pero, ¿quiénes sois? Ya te lo hemos dicho. Sí, claro. A ver, la verdad, ¿no estáis celebrando los 350 años en nuestra muerte? De su muerte. Está bien, como quieras. Esto, no es tan difícil. A ver si está bien, vamos a fracasar. En habilidades sociales, tú eres un experto. Es solicitado por peinas, reyes, damas de la corte, cardenales, obispos. Y a los pobres, ¿qué? Los dejas para los últimos. Recuerda, ellos siempre los primeros. Pero lo que vamos, que cuando pienso en los favoritos de nuestro señor, me va a ir. Amigo, estoy pensando que va a ser mi ilusión femenina la que nos saque de la situación. ¿Toda tú? No. Sí, vamos, de tiempo breve. No te separes de él. Que te sienta cerca. Muestra tu comprensión. Identifícate todo lo que puedas. Sus gestos, sus expresiones. Y ya sabes que esa es la clave para que acopas lo que les proponemos. La misión conjunta, tú a mirada. Hay que ver cómo van las mujeres. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!